Menudo susto, ¿no? Es un poco la sensación que nos queda después de lo que ha ocurrido en Spa. Lo más importante es que los tres pilotos involucrados en ese accidente de la salida están bien. Ha sido una de las claves, pero no la única, porque han ocurrido bastantes cosas en la carrera y las vamos a repasar aquí. Sin duda ha sido el momento de la carrera, la salida y todos los accidentes que hemos tenido. Ha habido varios, así que vamos a analizarlos uno a uno y evidentemente tenemos que empezar con el más grave de todos. Hülkenberg, Alonso y Leclerc llegan en fila a la primera curva. El piloto alemán bloquea los neumáticos delanteros y evidentemente cuando vas con los neumáticos bloqueados no tienes dirección, el coche se va recto. Hülkenberg se va recto contra Alonso. El asturiano trompea y hace catapulta contra la rueda trasera derecha de Leclerc. Y fijaos bien por dónde pasa el coche de Alonso. El asturiano va volando, mirad la rueda delantera derecha, toca contra el halo y se rompe la suspensión ahí. Hoy el halo ha demostrado su efectividad, pero además del halo otro sistema de protección de la FIA, la estructura antivuelco. Y es que según el reglamento técnico, si dibujamos una línea entre la estructura de impacto principal y la estructura de impacto secundaria, tiene que haber una altura de 70 milímetros entre la línea virtual y la cabeza del piloto. Y también hay que dar gracias al reposacabezas. Tras el choque entre Bulls y Culsar en el Gran Premio de Australia de 2007, la FIA decidió aumentar la altura de las protecciones laterales del reposacabezas en la temporada 2008. Muchos hemos revivido con este incidente lo que pasó en el año 2012 precisamente entre Fernando Alonso y Romain Grosjean, cuando el piloto francés pasó por encima de Alonso. Por ese accidente, Grosjean fue sancionado con la exclusión del siguiente Gran Premio, el de Italia. Hülkenberg ha recibido una sanción de 10 posiciones en la parrilla de Monza. En su vuelo de esta ocasión, Fernando Alonso se cobra a una víctima más aparte de Leclerc, Daniel Ricciardo. El asturiano toca de refilón el alerón trasero del australiano y se lo rompe. Sin agarre, Ricciardo se va largo en la primera curva y se sube en el coche de Raikkonen. Esto acaba con un pinchazo para el piloto finlandés y una rotura en su alerón trasero. Y por detrás, otro toque más. Bottas se pasa de frenada y se toca contra Sirotkin, lo que daña a ambos monoplazas. La lluvia dio la vida ayer a Hamilton, pero hoy en condiciones normales, tanto Sebastian Vettel como Ferrari han demostrado su superioridad. El alemán no consiguió ganarle la posición a Hamilton en la arrancada, pero le pasó como un avión en la recta de Kemmel. Y desde ese momento, pues carrera prototípica de Sebastian Vettel. El alemán mantuvo la distancia en unos tres segundos antes de la primera parada, reaccionó a la detención de Hamilton y entró en la vuelta 23 para poner el blando y llegó con hueco holgado a la meta para conseguir la victoria. Sin duda ha sido uno de los grandes momentos de este fin de semana. La ex Force India, ahora renombrada Racing Point Force India, ha conseguido sus primeros puntos. Oconi Pérez clasificaron ayer tercero y cuarto. Las remontadas de Verstappen y Bottas les han relegado a la quinta y sexta posición, con Pérez por delante de Oconi. Sin embargo, en una carrera Racing Point ha conseguido 18 puntos. De esta manera, son el noveno equipo en el campeonato, por delante de Williams y a un punto de Sauber, precisamente el punto que ha conseguido Marcus Eriksson. También hay que hacer mención a la difícil carrera de Carlos Sainz. El madrileño se ha quedado a las puertas de los puntos con un coche muy lento, muy descargado de ala y además tras una mala estrategia después de salir con el neumático medio. Así las cosas, Sebastian Vettel se marcha de Bélgica con una desventaja de 17 puntos, pero con la tranquilidad de saber que tiene el coche más rápido y cuidado porque ahora nos vamos a Monza. Allí estará Soy Motor, la semana que viene en el Gran Premio de Italia, lo viviremos en situ. Como siempre, podréis seguir toda la información de Formula 1 y coches de calle aquí, en soymotor.com. Nos escuchamos en una semana, chicos. Chao, chao. 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 Chao.